... ...caldo, 2000 conseguirán su objetivo. Pues cientos de empleados públicos han salido esta mañana en Sevilla para protestar contra el plan de ajuste y los recortes de la Junta de Andalucía. Ha recorrido las calles del centro de la capital para defender el acceso al empleo público que debe estar basado únicamente, dicen, en el mérito y en la capacidad. Y en Madrid las plataformas en defensa de la escuela.